Cientos de voluntarios se dieron cita este lunes para emprender la separación y distribución de alimentos que se lograron reunir en la duodécima edición anual de la recolecta de comida Martin Luther King Jr. Mientras miles de personas disfrutaban el descanso por el día feriado, miembros de Americorps y de la fraternidad Omega Delta Phi de la Universidad de Texas en El Paso, entre otros, se reunieron en una bodega para preparar todo lo relativo a la entrega de beneficios a nueve refugios locales. Para mí en lo personal es muy bueno esto de que mientras mucha gente ahorita está, no sé, descansando en su casa muy a gusto, nosotros venimos a ayudar, ¿sabes? Porque nos importa la comunidad y pues se siente bien ayudar. En esta ocasión la buena voluntad de los paseños ayudó a superar la meta establecida que era de 16 toneladas de comida enlatada y no perecedera, entre la que se encontraba arroz, frijoles, cereales, pastas, así como frutas y verduras enlatadas. Desde la instauración del día de Martin Luther King Jr. en 1994, a nivel local se ha trabajado para que sea conmemorado con acciones de servicio en pro de la comunidad. La comida fue distribuida ayer equitativamente entre la misión de rescate, el Paso Villa María, La Familia, Centro contra la Violencia Familiar, Centro Comunitario La Fe, Montana Vista, La Posada Home, el Ejército de Salvación, el Centro de Oportunidades para Homeless y la Casa Reynalds. Sí, la verdad que sí, yo la verdad pensé que íbamos a hacer unos cuantos y dije, no, pues qué mala onda no, pero llegué y vi a toda esta gente y dije, no, pues qué bueno que hay gente que le importa y aquí pues pasándome bien con todos. Este fue un reporte de Carla García para Diario TV.